La aplicación de esta cuarta unidad es, vamos a simular un circuito análogo digital a través del multisim. Para ello vamos nosotros a insertar un circuito análogo digital, el cual tiene tres, podría decir, ocho salidas. Ocho salidas. Tiene para poder insertar voltaje. También tiene para poder insertar una fuente bipolar con una frecuencia de 100.000 Hz. También, a ver, voy a insertar una fuente continua, el cual va a ser de 10 voltios, y voy a necesitar dos, dos de estos. También voy a insertar, como ya sabemos, un sistema de puesta-tierra. A ver, mientras voy insertando esos dos. Ahora voy a insertar un potenciómetro. El potenciómetro va a tener. A ver, aquí voy a insertar un potenciómetro. A ver, aquí voy a insertar un potenciómetro. Está de esta forma, así. Aquí las fuentes lo ponemos de 12 voltios en serie. Y le vamos a suministrar también. Ahí está, 12. En este caso, 12 voltios, ¿no? Mientras, todo eso sería en el lado izquierdo, ¿no? Una fuente bipolar que va a oscilar entre 5 y 0 voltios, 100 kF. Ahora voy a insertar unos leds. Estos de color rojito, 8, cada vez que voy obteniendo un dígito. Estos van a ir cambiando. Obviamente, su estado cuando es 0 se va a apagar y cuando es 1 se va a prender. Ahí están los 8 leds. También voy a insertar, digamos, estos displays hexadecimales rojitos. Ahora voy a unir cada una de las salidas. Así que voy a insertar más. Entonces vamos uniendo cada una de estas salidas con las entradas. Entonces cada vez que voy obteniendo los dígitos, también voy a ir mostrando en el display. Los displays son hexadecimales, por lo tanto va a contarse desde el cero hasta el quince. Desde el cero hasta el quince. Entonces para yo ir comprobando en su equivalente binario, estoy utilizando estos LEDs y cada vez que cambia de estado y de número, en el sistema hexadecimal también aquí yo voy a poder mostrar en el sistema binario equivalente. Ahora, una vez que ya está armado el circuito, entrada analógica, salida digital, lado izquierdo. Voy a cambiarle aquí los valores. El incremento de este potenciómetro va a ser de 0.93. También los voltajes hay que cambiarlos a 10. Cambiarlos a 10. Cada vez, miren que voy presionando. La tecla A va cambiando, pero aquí nos falta indicar que estamos. Este intervalo debe ser de 0.39 que se obtiene dividiendo 100 entre 256. Y ya está. Nuevamente ahora. Ahora sí, ve. Cada vez que yo voy presionando. Cada vez que voy presionando la tecla A va a ir cambiando el valor del potenciómetro. Y vamos obteniendo, miren, el equivalente del sistema hexadecimal en sistema binario. Entonces, a un valor conocido, a ver, es 8.8, ¿no? Entonces, a ver, sigo cambiando. Miren, ahí es equivalente. Ahí está. Entonces, si vamos observando, va disminuyendo desde F hasta 0, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver el número 8, ¿no? Estos cuatro primeros LEDs, desde X1 hasta X4, indica el valor de 8. Y obviamente, el 0, todo desactivado, ¿no? Entonces, miren, estamos observando. Estamos observando. ¿Cómo va a cambiar en el circuito? El valor análogo a valor digital. Para ya finalizar, ahora voy a insertar un voltímetro. Aquí en la parte superior, para poder observar el voltaje que va ingresando. ¿Sí? ¿Sí? Ya está, a ver, ahora nuevamente voy a poner en 0 el potenciómetro. En 10V, menos 10. Entonces, me voy presionando y va cambiando el voltaje. El voltaje alterno de 9.688. Su equivalente en digital sería F C, ¿no? A partir de aquí voy presionando A. También me da A su equivalente en binario. Los LEDs me están indicando. Y en los displays su equivalente hexadecimal. Entonces, con este ejercicio estamos comprobando como estamos obteniendo un valor análogo, una señal análoga en una señal digital. Y en eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.